Mi objetivo es adaptarme lo antes posible, que no duden de mi entrega, de mi trabajo, de mi compromiso, de los entrenamientos día a día, de cuidarme, de dar lo máximo con Pío, porque mi objetivo es volver a ganar algo con Pío, ojalá sea la copa, pero bueno, decirle esto, que mi entrega, por favor, que no duden en ningún momento, de que voy a dar el 200% de lo que yo pueda dar, y tanto personalmente, o en el campo, como en el vestuario, con el equipo, y ayudar al máximo, y que, no sé, que estoy flipando, expresión muy española, estoy flipando con toda la ayuda y con todo el apoyo que está llegando, que se mantengan así y que crean hasta el último momento del equipo. Puro pinche Pío. Más nada. Más nada. Más nada. A la nueva jugadora de Pío, femenil, la eterna Sara Merida. Primero que nada, Sara, agradecerte por estar aquí en el canal, por pasarte un rato y aceptar charlar un poco conmigo. Y nada, ya el chat se volvió, ya el chat se volvió loco, ya el chat se volvió loco, ya. Entonces, ya somos casi 300 personas aquí comenzando, Sara. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nada, este, darte la bienvenida al Nido, y créeme que todos los fanáticos de Pío, bueno, te podrías dar cuenta de las redes sociales, me imagino, el amor que te daban, y bueno, es tú una pequeña parte de lo que es Pío, pues, ya, ya para que lo vayas entendiendo. Y bueno, ¿qué puede decir Sara Merida? ¿Cómo estás con el recibimiento y todo? Pues, la verdad que yo sabía o tenía conciencia de que Pío tenía una comunidad muy, muy, muy grande, muy metida con el proyecto de Kings y Queens, pero la verdad que, o sea, ha roto un poco la perspectiva que tenía totalmente, porque es más de lo que me habían dicho. Es una locura. Sí, bueno, este, de verdad que, por lo menos, mucha gente se queja de cómo es la comunidad de Pío, sobre todo con los MVP, la cosa que hubo, ¿sabes? Hubo, me imagino que un rollo, me imagino que tú estando en Porcina también, a lo mejor lo viviste. Por una parte, ojo, por una parte, yo también siento que es un poco injusto, la verdad. Yo siendo fanático de Pío, te lo digo, pero a la final fue como lo dejaron así, pues, o sea, Oriol y Piqué fueron quienes hicieron eso. A la final ahí no se puede hacer nada. Ahí gana, la verdad, la comunidad, como así decirlo. Y bueno. No, bueno, a ver, al final yo creo que la competición en la que estamos rompe un poco con tanto Fútbol Sala y Fútbol 11. Y aunque, bueno, tenga más comunidad o lo que sea, creo que es guay que dentro de la competición se deje a una comunidad o a todos los viewers que ven y siguen la competición tener un poco de protagonismo, de poder apoyar a su equipo, ¿no? O sea, que por esa parte, yo sinceramente nunca he estado muy puesta en MVP, ni tal, ni era mi objetivo como tal, pero bueno, al final pues, ves lo de Mar Serracanta, pero al final también yo creo que por una parte se lo ha ganado, ¿no? Entonces, bueno, sí, es un poco... Y por lo menos, Sara Meria, en la carrera entiendo que jugaste en el español y en la selección de España. Estuviste con la selección de España. Después llegan las lesiones. Triste para todas jugadoras. Yo jugador, obviamente. Después, eres entrenadora ahora. Entrenadora de la Europa. Exacto. Bien, bien. Bien. Y esa, me imagino que jerarquía en Pío como entrenadora y como excapitana de Porcina ahora, llevarla a Pío junto a Berta, dos jugadoras de mucha experiencia, tanto en fútbol campo como es tu confort, como en el fútbol sala de Berta, ¿crees que se puede compenetrar muy bien en el equipo, ya habiendo quedado campeonas? Y, of, sería brutal, la verdad. Bueno, a ver, yo lo tengo claro y lo hablé así también con Flor, con la entrenadora, de que yo vengo a sumar. Yo no me creo más que nadie ni nada, al revés. Quiero ser una más del equipo. Sí que es verdad, pues, que al final, pues, tengo, bueno, no digo madurez, porque prácticamente todo el estuario de Pío tiene madurez, pero, bueno, tengo esa experiencia de jugadora corta, pero muy intensa y de los últimos años, pues, estar en staff y estar dirigiendo un equipo de 25 personas que, al final, quieras o no, pues, ejerces un poco más rápido esa madurez, al menos hablando de fútbol o en terrenos de juego. Y simplemente quiero sumarlo a positivo, quiero que se sientan que pueden apoyarse en mí tanto en el campo como fuera, porque al final, yo, mi único objetivo es el bien del equipo. Y es la única manera por la cual yo voy a actuar en el vestuario y fuera con mi equipo, para que el bien sea únicamente el del equipo. Perfecto, sí, sí, sí. No, está bien, está bien. Y ahora, tu experiencia como jugadora en la Final Four, lo que viviste, por lo menos, en lo que fueron los entrenamientos en la cancha del Atlético de Madrid, ¿te esperabas esta locura de la Queensley? La cancha, todo, las motos, o sea, este show, me imagino que todo nuevo para ti, nada que ver con el fútbol. Bueno, al final, por ejemplo, el tema de entrenamiento y tal, en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid, yo tuve la suerte de jugar allí y estar allí dos, tres años como staff, como segunda entrenadora y entrenadora, y más o menos la conocía. Pero claro, cuando ya aterrizas en Madrid, te pones a entrenar, ves el movimiento que hay, vas por la tarde, que fuimos allí a ver el chup-chup en directo, te enseñan el campo, las instalaciones, que ya había estado, ¿no? Pero dices, que es verdad, que va a pasar, que voy a jugar aquí, ¿no? Ya empiezas a decir, es verdad esto, ¿no? La verdad que es una pasada, pero bueno, yo lo hablo en Petit Comité en mi casa o con mi gente y la verdad que para nada, lo disfruté mucho, o sea, no me puse nerviosa, no, al revés, estaba deseando que el fútbol me devolviese aún así y poder disfrutar de un escenario tan bonito como se vivió allí en el Metropolitano. Claro, no, te lo mereces, te lo mereces, Sara. A lo mejor no como te hubiese gustado por el resultado, pero ya aquí en Pío, bueno, deseándote lo mejor y nada, esto apenas comienza, esto apenas aquí comienza. Mira, aquí todo el chat, te queremos, Sara, te queremos, Sara, Sara única. ¿Cuántos MVP quieres ganar? La chat está... No, te lo digo en serio, ¿eh? No, no, no. Si quieres ganar MVP, que lo gane... No, no, sí, 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 no. Mira, algo que te puedo decir, que llegas al equipo más infravalorado de la Queens y la Kings, porque de Pío nadie habla, hablan poco, ¿me entiendes? Pío muy perfil bajo y eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. ¿Qué piensas de la exclusividad? ¿Crees que habrá más nivel en la Queens, en este caso? A ver que no hay muchas jugadoras, a lo mejor en España... A ver, yo primero, antes de todo, de contestarte esto, creo que es importante diferenciar entre Kings y Queens, desgraciadamente. ¿Por qué te lo digo? Porque al final hay mucha más ficha de hombre todavía, hay mucha más ficha futbolística que de mujer. Si puede favorecer o no, la verdad que no lo sé, entiendo que si lo han lanzado así también es porque habrán estudiado un poco el contexto en España de las jugadoras. Lo he dicho antes en otra entrevista y lo opino con mis amigas o mis conocidas en la Queens. Creo que por el tema de riesgo de lesión, no sé si era el pedir exclusividad y cerrarlo 100%, pero creo que a nivel de carga era excesivo el poder combinar, entrenar todos los días de la semana, porque vas alternando Queens y Kings, y el jugar sábado y domingo. Yo por un tema de salud, física, creo que me parece bien. Obviamente, luego, ¿cómo va a repercutir? Pues tengo dudas. No sé si va a salir bien, iba a mejorar el nivel y el rendimiento, porque yo tenía compañeras, por ejemplo, en Porcinas, que venían a jugar y a entrenar y iban muy cansadas. Es decir, no me va el cuerpo, no puedo dar más. Yo creo que puede mejorar a nivel rendimiento, pero ahora está bien a ver sobre qué lado de la moneda tira la jugadora. Si me voy a la Queens o me voy a mi equipo regular y lo mantengo. Entonces, es ver un poco, a ver cómo va esta copa y el segundo split. Es entendible. Oye, por lo menos a mí me sorprendió lo de Mappy Villas, tu excompañera en este caso, que parece que se queda en la Queens, pero ella no está jugando profesionalmente. O es que, claro, 11-12 creo que el tema de exclusividad no importa ahí, ¿no? A ver, exclusividad en 11-12 de momento no se ha pedido. Sí que es verdad que Mappy Villas es jugadora de Primera División y le pediría exclusividad en el contrato en Primera División. Bueno, ella no lo sé bien bien, pero como no tengo más noticias, todavía no se ha confirmado su figura en Porcinas y tampoco se ha confirmado que esté en otro equipo. Entonces, no sé bien bien cómo estará ese tema. Quizás está un poco en el aire o ya lo tiene con Porcinas, pero aún no lo ha anunciado. La verdad que hace un par de días que no hablo con ella, pero bueno, decida lo que decida, Mappy ha hecho una trayectoria brutal en Primera, si la quiere mantener perfecto. Y si quiere disfrutar de esto, que creo que es una experiencia única, también me parecería bien, sinceramente. Y tengo entendido que se quedó a un gol de los 500, si hubiese marcado otro en… O sea, imagínate. Es difícil, o sea, imagínate. Nada más jugar, imagínate que hacer 500 goles. Increíble, no, increíble. Increíble. Lo de Mappy es una cosa de loco. Y bueno, Sara, sabes que justamente cuando salió tu noticia de que no estabas en Porcinas, yo normalmente aquí con la comunidad que estoy aquí de Pío, lo dije. ¿Y si Sara Meria llega a Pío? Le dije con la gente aquí del chat. Y hicimos una pequeña alineación, dije, ¡guau! Sería brutal. Y al otro día resulta que te confirman una cosa increíble. Todo el mundo, no, que eres evidente, eres evidente. Entonces, bueno, me están poniendo aquí en el chat la BMS, la BMS. ¿Cómo es eso? Berta, Mar y Sara. Ese tridente ahí. Bueno, yo la verdad que tengo ganas de empezar a entrenar con ellas, con todo el equipo. O sea, no solo con ellas, pero bueno, entiendo que en ataque probablemente tenga más situaciones con ellas. Pero tengo muchas ganas de empezar con el equipo, conocerlas ya y empezar a rodar, la verdad que sí. Bien, bien, bien. Veremos. Es cierto que a lo mejor el primer split con Porcinas se comenzó un poco bajo. Pero fue así, fue subiendo, fue subiendo. Ahorita me imagino que como terminaste, estás en un nivel muy bueno. ¿Y crees que con este primer split, este que viene ahora a la Copa, bueno, las dos Copas, la Copa Queen's Cup y después la Kingdom Cup, ¿crees que ahora el nivel, se va a ver la verdadera Sara Merida en Pío? Bueno, al final es lo que yo digo. Yo llevaba mucho tiempo sin jugar y la verdad que las dos primeras jornadas me notaba, bueno, coger un poco el ritmo, el asentarme en el campo, encima, a ver, no se excusa ni nada, pero jugar dentro, que significa que tienes que volver a controlar todo 360 grados tus adversarios y todo. Es mucho más complejo que jugar, por ejemplo, ¿no? Pues teniendo la línea detrás o cosas así y es algo que se pierde muy rápido. Y es algo, era una de mis virtudes, ¿no? El controlar bien todo mi entorno. Bueno, fui de menos a más, también es eso, todas no nos conocíamos, empezábamos de cero, se junta un poco todo y creo que fui un poquito a más. Sí que es verdad que creo que Sara puede dar más, puede dar más, no sé si más juego, ¿no? Porque al final acabé disfrutando y yo sí disfruto en el campo, intento dar buen juego, pero a lo mejor a nivel de datos, ¿no? De asistencias y goles sí que creo que puedo mejorarlos. Aunque no sea una pedazo de delantera, pero por el campo tan pequeño que llegas tanto a las áreas, yo creo que más de tres goles puedo meter. No tanto que seas una pedazo de delantera, que sí lo eres. Créeme que en Pío, por lo menos Pío, tiene una cuestión de que no todo es mar, por así decirlo. Porque si te pones a ver, Mar en los últimos cuatro partidos ante el Final Four no hizo gol, no hizo nada, la tenían bloqueada. Pero en Pío, en conjunto, juegan en conjunto, suben todas, atacan todas. Claro, Miriam deja un buen espacio, pero nada mejor que tú para reemplazarlo. Tengo en telos por seguro. Un fichaje ideal para nuestra comunidad. Al final, para mí también es un reto, ¿no? Porque al final yo he sido compañera de Miriam en el español en primera división, antes de lesionarme. Yo era muy pequeñita, tenía 15 años y me acogió muy bien, me enseñó, estaba encima de mí y la verdad que se lo agradezco mucho, le tengo mucho cariño. Y creo que es una pedazo de jugadoras. Aquí en España es una leyenda. Lleva más años en primeras que el sol en nuestra vida, casi. Y la verdad que a muy buen nivel y para mí también va a ser un privilegio, ¿no? El poder sustituirla y va a ser complicado mantener su nivel. Pero bueno, vengo con muchas ganas, con mucho trabajo y voy a darle caña. Y ojo que hay jugador a 13 ahora en la Queens. Un partido que venga a Miriam de nuevo. ¿Quién quita? Uf, ese cuarteto. Sería de lujo una Berta, Berta, Miriam y Sara Mérida. Increíble, increíble. Me preguntan en el chat, ¿qué la hizo escoger Pío? ¿Cómo llega Sara Mérida a Pío? Bueno, pues lo he comentado antes en otro sitio que estaba hablando. A mí me comunican que no quieren o que ya no quieren seguir conmigo en Porcinas. Totalmente respetado y agradecida por la oportunidad, pero me dicen que no cuentan conmigo para lo que sigue viniendo de competición. Y yo en ese momento, antes de anunciar, porque antes de anunciar que no sigo en Porcinas, yo me pongo en contacto con Pío. Hablo con Samper. Bueno, lo dicho. Conocí a Miriam. En la Final Four tuve la oportunidad de conocer y hacer buena relación en el hotel. Y durante todo el staff con las jugadoras de Pío. Algunas ya las conocía del Cupra. Y la verdad que me parecía un equipo muy unido. Y luego, la verdad que como acabaron, es un equipo muy aguerrido, muy peleón. Y es algo que a mí me gusta. Un equipo que tiene seña de trabajo, de sacrificio y de luchar hasta el final. Y luego, la verdad, es eso. Con Flor también la entrenadora me la crucé un par de veces y la verdad que me transmitió buen rollo, buena onda. Y bueno, a nivel de presidenta también me importaba que estuviese implicada y tal. Tal y como, por ejemplo, estuvieron en Gemita en Porcinas, que fue una maravilla. Y a River la veo muy implicada por el proyecto y tal. Y bueno, al final... Y por último es eso. Es pensar un poco que si iba Miriam, que es muy perfil mío, y entendía también que buscaban un perfil de medio campo y tal, y que quizá les podía encajar. Entonces, bueno, en cuanto me comunica Porcinas que no cuentan conmigo, yo creo que es cosa de un día, me pongo en contacto con Samper y ahí tenemos una llamada. No, increíble. Oye, ¿y tú te esperabas esto? Que por lo menos, que en la Queens todo fuera como una familia. Las jugadoras de otro equipo juntas, las cuestiones de la Final Four, todas en un mismo bus, como si fuese prácticamente todo en uno. Eso no se ve en fútbol normal, ¿me entiendes? Entonces en la Queens todas se conocen, todas son familias, ¿me entiendes? Y lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha. Pues del resto tú las ves afuera. Una cosa increíble. Sí. No, la verdad que es una barbaridad. A ver, yo sí que es verdad que cuando ya entro, que voy a entrar en Queens a jugar, empiezo a ver cómo se componen los equipos, digo, si a la mayoría las conozco, o de verlas, o de haberlas entrenado yo en el Europa, o de jugar contra ellas con el Europa, o mil cosas, ¿no? O las 11-12 de haber jugado contra ellas en primera y conocerlas y tal. Y la verdad que mola mucho porque antes de empezar el partido tú estás ahí de risas, o ¿qué tal? ¿Cómo estás? Suerte, tal. O no metas muchos goles o tal, tal, tal. Pero hace el pito inicial y eso es una batalla deportiva a muerte. O sea, es algo muy bonito y creo que se han juntado cosas muy guays, de que la gente quiere ir a disfrutarlo, pero luego se deja la piel en el campo y es algo muy chulo. La verdad que es muy guay. Sí, 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 sí. Y, bueno, este, ¿qué regla no te gusta de la Queens? ¿Qué regla no te gusta? O sea, en el sentido de que una carta, un dado, los shootouts, ¿qué tú cambiarías o qué no te gustaría? ¿Qué no le gusta a la media? Bueno, lo que no me gusta nada es la carrera hacia el balón. Ah, claro, sí. Es fuerte. Pero porque veo que es innecesario para... O sea, creo que ya tiene show muy bonito y creo que pueden salir cosas más perjudiciales de ahí que otras cosas. Y es peligroso porque es un movimiento de rodillas, porque aparte es que tienes que tirar el balón hacia atrás. Entonces, un giro de rodillas, chao. Y sobre todo a las mujeres que son más prospensas a ese tipo de lesiones, como ya lo vimos ahorita, que hubieron como cuatro o cinco lesiones ya. Una cosa increíble, pues. Y, bueno, a veces puede ser, por lo menos en tu caso, que ya tuviste ese tipo de lesiones, un pequeño como miedo, pues. ¿Me entiendes? Bueno, yo miedo... Ahorita, nada. Bueno, aquí la gente está diciendo que tranquila, juegue sin presión, que disfruta, que esta gente de aquí de Pío, que la comunidad que no es así, que disfrutes más nada y que juegue y que venga lo que venga, pues. ¿Me entiendes? Igual ya la gente, por lo menos... Ya la gente está feliz de tenerte aquí en el nido. Y, bueno, ahí vamos. Fran Mérida, tu hermano. Para los que nos conozcan, Sara tiene un hermano, juega profesional, jugó en el Arsenal un tiempo. Y te ha hablado de la Kingsley, le interesa, cómo para jugar, un futuro, quién sabe. Bueno, mira, ahora justo mi hermano está jugando en China y se tuvo que ir solo por el tema del COVID y tal, porque se fue hace un año. Y ahí el COVID aún mejor, pero van un poco más progresivos que quizá. No, pero van con más miedo. La normativa, a la mínima que haya algún repunte mínimo, ya cierran cosas o aíslan la liga o, bueno, este año mejor. Pero el año pasado sí que era más exigente. Entonces, se tuvo que ir solo a China. Y quieras aún hacer un cambio de país tan drástico con un idioma imposible de entender y tal, es complicado. Entonces, se enganchó mucho a la Kings. Muchísimo. O sea, es que eran los chup-chups directos de presidentes. O sea, era... Sí, sí. Se enganchó muchísimo. Y la verdad que... Están diciendo Fran Mérida Pío, jugador 13. Un partido. Bueno, ¿quién quita? Pues mira, sinceramente. O sea, mi hermano creo que va como anillo al dedo que se hizo aquí en España para la competición porque es un jugador muy, muy, muy técnico. O sea, muy técnico. Y creo que aportaría mucho show, la verdad. Y mucho, como digo yo, yoga bonito, ¿no? Mucho juego bonito. Sí, sí, sí. No, el Fran Mérida es un crack. Fran Mérida es un crack. Tiene mucho ese estilo. Y aquí en la Kings, tenlo por segura, que sería... La rompe, la rompe. Lo pasaría bien, yo creo que sí. Lo pasaría bien, sí, sí, sí. Se alegró mucho de cuando le dije que iba a cerrarlo con Pío y tal. Y me dijo que disfrutara mucho, que si yo disfrutaba iba a salir mi mejor versión. Y nada, la verdad que está muy encima mío, me apoya mucho, igual que yo a él. Y la verdad que para mí es mi guía, ¿no? Es como mi guía a seguir, a nivel personal y profesional. No, está bien, está bien. Mira, aquí la gente vuelta local. Somos casi 300 personas ya. Somos 300 personas. Sara, te queremos, Sara. Qué grande, Sara. Qué grande, no, una locura. Esto es una locura, Sara. Si hubiese un hipotético mercado de fichaje, que ya será para después, para otro año, supongo. ¿Qué jugadora de draft te gustaría ser compañera de Pío? ¿Qué jugadora te traería de draft? Para Pío, te refieres, ¿no? Claro, para Pío, para Pío. A mí me gustaría jugar con Eivis Medina. Eivis Medina. Es central de troncas. Me parece de... Bueno, como yo he jugado más arriba y me he enfrentado, menos contra Pío en liga porque no estuve, estuve fuera. Me he enfrentado casi con todas las líneas defensivas, menos Pío en ese caso. Fue de la que más me costó superarla o la más dura en el duelo, la más... Y tener, yo creo que en un formato tan chiquitito, una línea defensiva tan contundente que no te deja aire para respirar, que la ves ahí en plan qué pesada esta chica, ¿no? Que no me deja ni controlar el balón. Creo que es guay. Luego, al final, tengo también amistad con ella fuera del campo y me parece una tía muy curranta que hace muy buen rollo en el vestuario y la verdad que sería ella. Sí, sí. No, y me dieron a una crack. Era una crack. Incluso ya quedó también en venir al canal. Y bueno, ya le daré este cometido que me está diciendo. Ponle el clip. Ahí le coloco un clip. Ahí le coloco un clip. Y bueno, nada. ¿Qué te iba a decir, Sara? No, increíble, verdad. Toda esta gente... La gente del chat está... Sara, Sara, Sara. Qué grande, qué grande, qué grande. Aquí me preguntan. ¿Sintió muy difícil la adaptación al formato Queens? ¿Qué tal le parecieron las reglas las primeras que jugó? Me pregunta una persona en el chat. Pues mira, al primer partido que jugué no me enteré de nada. O sea, es como que tú estás en una caja dentro y desde fuera tú ves el tiempo a ritmo real de la vida y dentro es como a por diez, ¿sabes? Pero, 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 el dado. ¿Qué sale en el dado? ¿Quién sale a jugar? Claro, al final es nuevo para todos, para el staff también. El dado tres. Dudas en quién sale en el dado. Y ya, cuando ya empiezas a coger forma, te vas, tanto el staff en indicaciones y tú, te vas adaptando. Pero me acuerdo que salió una alarma, que era la alarma de final del minuto dieciocho para tirar el dado. Empezó a sonar la alarma, salté del susto y me tapé la boca por si me grababa y le dije al entrenador. ¿Pero ahora qué es? ¿Qué pasa? Y me dicen, no, no, que tiran el dado. Y yo, ah, vale, vale. O sea, fue un poco locura, pero a la vez divertido, ¿no? Porque al final yo, todas, mirabas la cara del equipo con rival. Y tus compañeras y estábamos todas casi iguales, ¿no? Pero la verdad que es muy guay. Porque no te deja desconectar el formato. Es como, ahora esto. Ahora carta. Ahora penalti y presidente. Ahora dado. Ahora y no te deja relajarte ni un segundo. Bueno, Sara, te digo yo, mi experiencia por lo menos con la Queens y la Kings, que la estoy viendo literalmente desde el primero de enero que comenzó. Yo he dejado de ver fútbol normal. Yo soy un friki del fútbol, como tienes ideas. Pero he dejado, tanto así fue como el vicio, que yo he dejado de ver, este, yo nada más veo los partidos del Milan de Italia, que es mi equipo favorito. Pero antes había que decir los de la Premier, los de la cosa. Los Sábado Queens, los Domingo Kings. Una cosa de loco. Qué grande, qué grande. El formato, el formato es increíble. Y la verdad me sorprendió porque cuando anunciaron a Sarameria para Porcinas, yo dije, uy, vamos a disfrutar de buen fútbol. Vamos a disfrutar de buen fútbol porque te conocía, este, creo que te vi en un, en una, en un europeo. ¿Europeo fue que jugaste con la selección? ¿O los sub-20? No, sub-17. No, pero jugaste, jugaste Copa de la Reina, ¿no? También, con el español. Con el español, sí, exacto. Mira, aquí preguntan, ¿sabes qué? River prometió, no se dicen, que las que quedaron campeonas van a México, a Cancún. Que si llegan a campeonato, te irías de nuevo, te irías con ellas, a Cancún. Están preguntando aquí. No, no me iría con ellas, pero porque yo soy una tía de... Me tengo que ganar lo que me dan. No, 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 ojo. Es si ganas de nuevo. Es si ganas ahora. Si ganas ahora. Pero yo me voy de cabeza a México. Estoy deseando ir para allí, para México, la verdad que sí. Me parece un país muy bonito y la verdad que sí que tengo ganas de ir. Pero bueno, sí, sí que me iría y tanto. Bien, bueno, aquí estás diciendo, no, vente, vente una vez, vente una vez, disfruta. Así haces grupos. Están diciendo aquí la gente. Qué grande que te venga de una vez. Me están diciendo, ¿qué carta te gustaría colocar en la 15? Así, una cosa que te inventes tú, que sería buena idea, pues. Por lo menos, a mí me dijeron... Habla, habla. No, no, dime, dime. A mí me dijeron, a mí me dijeron una vez sobre una carta espejo. ¿Qué sentido? Que, por ejemplo, yo tengo penal. Ok, yo tengo la carta espejo, igualo el penal de él, del equipo rival. Ah, igualas la carta, esa es buena. Claro, no es como un robacarta como tal, que le quitas la carta, sino que la igualas, pues. ¿Me entiendes? No estaría mal. Esa es muy buena, eh. Esa es muy buena. No estaría mal, la verdad. No sé qué... O qué otra cosa pondrías tú. A ver, tengo dos opciones. Una es muy loca, muy show, demasiado show. No, eso es lo que le gusta a Piqué. Y luego otra, más coherente. La más coherente sería poner una jugadora más. En vez de sancionar, jugar con una más. Porque a nivel táctico es distinto. Yo es que soy un poco friki de lo táctico, ¿vale? Entonces, sería diferente. Y la locura de que de Sara se te ha ido la olla es que una jugadora, una carta de que una jugadora tenga que vendarse los ojos. ¿Te imaginas? O la portera. Que la portera vea y... No, eso es una locura. Bueno, eso es peligroso, yo creo. Sí, sí, ojo. De una jugadora, si tuviese que tapar los ojos. Todo el chat de risa, todo el chat de risa. No, increíble, Sara. Increíble, increíble. Me preguntan que el Cupra ahorita jugar, que es una caldera que si esperarías, por lo menos en un futuro, que eso mejore en el sentido del calor, por lo menos para estas fechas que hay en España, verano. Sí, pues la verdad que, a ver, con el Cupra la verdad que está todo muy bien organizado, o sea, la organización ha hecho algo increíble, ha intentado adaptarlo del aire, han puesto aire acondicionado, pero es una nave tan grande y al final que hay un calor horrible. Yo de verdad que ha habido partidos que lo he pasado mal, es decir, entre que llevaba tiempo sin un ritmo competitivo, aunque llevo tiempo entrenando, y todo el rollo lo he pasado mal, ¿no? Porque, de hecho, el último partido contra Rayo, el último de Split, acabamos y nos íbamos de cena con el equipo. Yo llegué a la cena y me tuve que ir a mi casa porque estaba deshidratada, o sea, me entró un pájaro, o sea, me entró un chungo, que tenía náuseas, no tenía fuerza, me sentía muy débil, me tuvieron que llevar a casa. A descansar, un poco mal, ¿no? Pero tuve que pedir que me acercaran a casa porque no pude ni cenar y se ve que tuve una deshidratación del partido. Entonces, la verdad que a mí me ha afectado bastante. Estoy deseando jugar ahí en enero, que aquí es invierno, y a ver, aún así me han dicho que hace calor, los chicos, que conozco algún chico me ha dicho que hace calor igualmente, pero que no es lo mismo, que ha sido una locura el calor que ha hecho. La verdad que ha sido un poco incómodo y creo que ha restado un poco eso al rendimiento, pero bueno, yo creo que por parte de Cosmos han hecho todo lo posible y que, obviamente, estoy segura de que están trabajando en mejorarlo. Pero sí que es verdad que se notaba muchísimo la calor. Muchísimo. Sí, sí. Bueno, hay incluso que era un jugador de los aniquiladores que se desmayó después del partido. Que era la locura que hacía. Imagínate, entonces, claro. No, no, sí, 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 sí. Yo que normalmente ni juego, imagínate, y la gente que se sentía un calor, imagínate a los jugadores o las jugadoras. Una locura. Yo el sábado, el sábado me levanto por la mañana y me tiro toda la mañana bebiendo agua. Pero toda la mañana es que cada media hora tengo que ir al baño a mear. O sea, pero me da igual. Yo me lleno de agua. Y es más, soy la típica jugadora del vestuario que antes del partido llego y empiezo, chicas, beber agua, beber agua. No, tal, beber agua, beber agua. Y voy dando botellas de agua a todo el mundo porque me parece fundamental que no te entre ahí un pájaro, sobre todo ya por salud, ¿no? Ya no porque no puedas seguir jugando tal, sino por salud, ¿no? De no tener que sufrir ahí un desmayo como tal. Pero la verdad que sí hace bastante calor. Preguntan aquí en el chat. Sandra Paños, ¿va a apoyar ahora Pío? Sí, bueno, a ver con Porcinas tuvo una colaboración más, bueno, más de embajadora y tal. Y es algo que salió independientemente a mí. Porque al final, con todos mis respetos, pero bueno, es Sandra Paños. Tiene una trayectoria muy buena para mí a nivel mundial. Y bueno, al final ahora pues no le toca a otra. Si no se va a dormir al sofá, ella misma. Bueno, ya saben, Sandra Paños para el nido otra vez. No, está muy contenta y está muy contenta de verme a mí, muy contenta. Y la verdad que agradecida también por todo el cariño que me está dando, que está viendo conmigo, que me está llegando. Y nos va a seguir y nos va a ir a alentar. Qué bien, qué bien. Sara Merida, dentro de la cancha, ¿cómo se define? Una palabra que defina Sara Merida. Una palabra que defina Sara Merida en la cancha. Es que me estoy como reencontrando en la cancha. Entonces, aún no sé si tengo la palabra. Tranquila, no, no. Créeme que todo aquí, sea lo que sea, te apoyamos y creemos firmemente lo que va a hacer Sara Merida en el club, que va a apoyar increíblemente y va a ayudar muchísimo. Yo en el campo me defino como una persona con mucho carácter, pero que necesita tocar el balón. O sea, no sé, como tengo la necesidad de acariciar el balón, de tocarlo, de disfrutarlo para sacar rendimiento. Y no significa que me dé pases atrás, sino pases para avanzar y llegar a portería, pero no sé, necesito el balón. No sé si eso te sirve. Aguerrida tengo mucho temperamento, pero a la vez necesito... Tocar el balón. Como me tira el típico partido de pelotazo para arriba, pelotazo para abajo y tal. Lucho, obviamente, pero digo, ah, necesito tocar el balón, por favor. Dos pases, por favor. Aquí la gente está diciendo pura calidad, pura técnica, intensidad total. Sara, igual Messi. No, hombre, no, 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 por favor, chat. No, no, Messi solo hay uno en la vida. Madre mía, Messi. No, pero sí, necesito tocar el balón, ¿sabes? Si no me siento un poco... Bueno, me pongo el mono de faena y vale, pues toca duelo, toca balón aéreo, toca tal y lo lucho. Y lo siento, pero por ejemplo en la semifinal tiré a Marce Racanta, que luego le pedí disculpas en una transición. Pero claro, me puso el cuerpo, yo pongo el cuerpo y la verdad pues se fue al suelo sin querer. Pero bueno, me siento fuerte y tal, pero sí que es verdad que es una jugadora que necesita tocar el balón. ¿Qué piensas de Marce Racanta como jugadora? ¿Y qué pueden aportar las dos? Bueno, creo que es la jugadora o de las jugadoras que mejor se ha adaptado a la competición. Piensa que hay jugadoras que en fútbol 11 se salen, lo revientan y a lo mejor llegan aquí y hostia, no se ven. Y al revés, jugadoras que en 11, pues sin más, y llegan aquí y lo revientan. Y yo creo que Marce lo ha reventado. Y creo que lo ha demostrado con números y con jugadas y con cómo ha aportado en el equipo, está claro. O sea, me parece una jugadora que se ha adaptado muy bien a la competición y ahora mismo de las mejores de la competición. Chad se acuerda cuando pasó eso, lo tuyo con Mar. Nos enojamos cuando vimos a nuestra Mar en el piso, pero ya lo olvidamos, tranquila. La gente del chat es una locura, es una locura. 300 personas ya, Sara. Muy grandes. ¿Crees que la Queens, por tema de visibilidad, ayudaría mucho a muchas jugadoras? Porque claro, cada sábado son 500.000 personas entre todas. Y eso la verdad lo merece también el fútbol femenino como tal en el mundo. Sí, yo creo que sí. Que para mí, creo que sobre todo para la gente más joven, ¿no? O que todavía no ha llegado a categorías semiprofesionales o profesionales es una oportunidad. Como por ejemplo Mar. Mar jugaba en el Igualada. Un equipo que fácilmente puede jugar contra el Europa y tal. Una categoría media, o sea, bien, pero tampoco profesional. Y creo que puede tener oportunidades. Igual muchas otras jugadoras. Creo que yo si tuviese ahora 20 años y estuviese en una categoría de media categoría, me metería en la Queens probablemente 100%. Porque al final es un escaparete que te puede dar salidas. O no, porque la gente está diciendo que se quiere quedar también. Pero creo que te da más visibilidad. Bueno, o sea, Mar decidió quedarse. Por lo menos lo contrario a Carla Utero, que tiene 19 años, 18 años, creo. Entonces, claro, tiene un futuro por delante. Y nosotros como comunidad entendemos que se haya preferido Fútbol 11. Creo que incluso ella estaba en Levante de las Planas y creo que fichó con el Europa. Fue, me recuerdo. ¿Quién? Carla Utero. Ahorita que jugó en Pío. Estuvo en el Europa. Estuvo en el Europa. Pero actualmente no sé si está o no. Conmigo mi equipo en el filial, en el segundo equipo no. De hecho, yo, por ejemplo, había firmado a Ibis Medina. Y, claro, la tía me dijo, me han pedido exclusividad, tal, no sé qué. Me voy a quedar aquí. Al final lo entiendes, ¿no? Al final está teniendo una visibilidad que no ha tenido nunca. Ya tiene una cierta edad y quiere disfrutar de la experiencia. Pero sí que es verdad que me pasa a mí con Ibis, por ejemplo. Con el Europa. Bueno, ojo que Ibis Medina sería una buena central para Pío. Ya que la baja de Julia Thomas. Sí, mira, de hecho, cuando yo hablé con Pío, salió al siguiente día o al día de antes. Ahora no me acuerdo bien bien lo de Julia. Y la verdad que me fastidió un poco y hablé con ella porque me dijo bienvenida Pío, tal. Hablé con ella hace un par de días y le dije que me hubiese gustado jugar con ella, la verdad. Porque al final, y más en este formato, tú tener una línea defensiva tan contundente hace que la gente de arriba se pueda desgastar más para atacar. Si tú tienes una línea defensiva que cuando llegan ahí no pasa, cogen el balón y juegan a las de arriba, eso a ti como atacante te da una tranquilidad y te da más energía o tienes más foco en solo atacar. Obviamente defiéndese, que no se me malinterprete. Claro, claro. Pero si en cuanto te superan, te giras y ya tienes otra vez, tu equipo tiene el balón, eso es maravilloso. Y eso creo que con Julia es lo que tenía Pío también. Y por lo menos Julia tenía un saque de banda que era medio gol. Sí, sí. Era medio gol. En un partido contra Giganta hizo dos asistencias con la mano prácticamente. Bueno, el primer gol que nos meten en semifinales es un saque de banda, igual. Que rechazamos que se queda muerto el balón y golpeo de mano. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Créeme que me acuerdo que saca fuerte Julia. Viste, llegaste a ver el clip de Ibai y... Y Gemita, cuando ese gol, que Ibai hace... Gemita hace el penal y luego Maranota. O sea... Sí, lo vi. Por un momento me dolió, pero por otro me empecé a reír muchísimo. Porque entonces yo conozco a Gemita y es una chica muy happy, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y llegó ahí súper contenta y le dice, Ibai, súper entre risas, que nos han marcado. No, no. Sí, sí. Se empiezan a reír y es muy gracioso, la verdad. Claro, claro. Por lo menos a lo mejor al fanático de Porcino lo molestó. Pero hay que entender cómo el contexto, pues. Hay que entender cómo el contexto. Yo en el momento te duele, pero la verdad es que lo vi luego en casa al llegar de Madrid y me reí muchísimo. O sea, me pareció muy cómico, muy gracioso. Y al final yo creo que es eso, ¿no? Que aquí compites, pero luego tienes que tener ese detalle o ese porcentaje, ¿no? De ti, de querer disfrutar y pasarlo bien. Obviamente, a mí cuando nos eliminan, pues me sienta como un jarro de agua fría. Porque al final, bueno, creo que todos los que estamos ahí queríamos ganar. Y te sienta mal y el vestuario estuvo en silencio y estuvimos ahí un poco jodidas. Pero bueno, al final luego piensas y dices, vamos a disfrutar de esto. Y ya está. O sea, no queda otra, ¿no? ¿Sabes qué jugadora me dijo que le gustaría jugar a Pío en algún futuro? Si no es porcina, sería Pío. Sara Roncero. Sara Roncero. Ah, Ronce. Ronce, Ronce. Muy buena tía, sí. Muy buena tía y muy buena jugadora, la verdad que sí. Que para mí ha sido un placer jugar con ella. Grande Ronce, que grande Ronce. Y jugó en el Atlético de Madrid, o sea, poco se dice. En el B. Sí, Atlético de Madrid, B. Poco se dice. Sí, sí, sí. La gente me está preguntando que queremos canal de Twitch de Sara, ya. Queremos canal de Twitch. Sí, a ver, lo tengo en mente y es algo que quiero montar, pero bueno, como es algo que no domino mucho, soy una persona que necesito informarme mucho y controlar algo para lanzarme. Si no controlo algo, para hacer algo de cualquier manera, no me gusta hacer. Entonces, bueno, estoy aquí con unos amigos que manejan un poco el tema y tal, y mi idea es, si no es para Copa, porque ahora es verano y es un poco complicado por las fechas aquí en España, pero si no para enero, ya abrirlo, abrirlo bien, traer a gente invitada, hablar de fútbol a nivel táctico, que tengo ganas de expresarme un poco también por la parte esta de entrenadora y de fútbol, analizar los dados, situaciones reducidas, analizar un poco todo y traer a invitadas guays, tanto de España como jugadoras de México, si puedo, que tengo por ahí alguna conocida. Y la verdad que me, tengo ganas, pero bueno, quiero hacerlo bien, entonces no quiero lanzarlo de cualquier manera. Y dicen, top idea, idea top, brutal, cuando quieras te seguimos, así que créeme que la vas a romper cuando te abras Twitch, así que la gente nada más está esperando aquí el nido que te crea. Bueno, imagínate, el recibimiento que tuviste de pío cuando te anunciaron, me imagino que fue una locura. Nada, una barbaridad, o sea, de verdad, o sea, es que no puedo describirlo, o sea, no he vivido algo así en mi vida, ni he visto algo así alrededor mío con otra gente, o sea, es un amor que he recibido, un cariño, un bienvenida a casa, estás en casa. Y luego es una cosa que a lo mejor a ti no te sorprende, pero a mí sí, por costumbres, o al menos aquí en España, el que te digan tranquila, disfruta. No te pedimos más allá de que lo des todo, esto, al final, lo que hace esto es que salga la mejor versión, porque a veces aquí es, bueno, tendrá que dar todo, tendrá que ser la mejor, tendrá que no sé qué, y al final eso genera que el jugador y la jugadora se contraiga, que no es mi caso, porque yo salgo a disfrutar, digan lo que me digan, pero si encima te dicen, estate tranquila, sé tú, disfruta, estás en familia, esto te va a hacer que vueles el doble en el campo. Y al final esto lo agradezco mucho, estoy muy agradecida a la comunidad. Desde aquí pido disculpas porque tengo el Instagram a mensajes que voy contestando poco día a día, y tengo gente que me escribió hace dos, tres días cuando salió la noticia y aún no he podido contestar, me sabe fatal, estoy en ello poco a poco, pero la verdad que es una locura esto, es una barbaridad, son, vamos, es que no tienen nombres, son brutales. Y todo el apoyo, Sara, tranquila. Me preguntan por tu vínculo con Coquita, que ya es jugador de pido ahora, con Iván. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te llevas? Pues mira, aquí cuando se publicó la noticia, aquí eran las 11 de la noche o así, y yo ya estaba para irme a dormir. Y de repente veo un montón de mensajes de Iván. Sara, no me digas que vienes a pi o tal, no sé qué, y estoy hablando con él. Pues mira, te explico, y a Iván lo conozco, tengo ahora 30 desde que tengo 13, 14 años. Yo he estado toda la vida que todos los veranos iba con mi familia a un camping, siempre al mismo camping. Y ahí al final haces como una pequeña comunidad de colegas, bueno, éramos como 30, y cada verano nos juntábamos. Entonces yo tenía un amigo muy, muy, muy amigo mío de allí, y él siempre venía con ese amigo. O sea, no era del camping, pero siempre venía cada verano. Vino un verano y se enamoró del camping, de la libertad que te da como niño, ¿no? Vete para allí, vete para allá, tu padre te deja ir a un lado o a otro, porque como has cerrado, te deja libre. Y flipó. Entonces cada verano venía, y hacíamos torneos de fútbol sala. O sea, el camping montaba torneos, o sea, no una pachanga, no, no, montaba torneo oficial, con tu copa, con todo. Y al final pues hicimos un equipo entre yo, el Chechi, que es otro compañero también de Iván, que la verdad he visto en algún directo suyo. Iván, y siempre competíamos y íbamos a muerte. Y la verdad que pues le cogí mucho cariño y siempre hemos tenido algo de relación. Sí que es verdad que desde que están Kings y John Queens hemos acercado otra vez esa relación, pero la verdad que tenemos una infancia muy bonita juntos jugando al fútbol, la verdad que sí. Qué grande, Coquita, qué grande. No, bueno, este... Coquita, muy grande. El destino lo volvió unir en el mismo equipo, increíble. Y... Ya me está diciendo, ya me está diciendo Iván, ábrete el canal y hacemos un directo y no sé qué. Ya quiere hacer cosas. O bueno, o te pasas en su canal. Te aseguro que todo el apoyo de México lo vas a tener, te aseguro. De México y de Latinoamérica, porque dicen que pío nada más en México y no. Pío es toda Latinoamérica. Yo por lo menos soy venezolano, vivo en Chile. Aquí hay mucha gente de Chile, mucha gente de Costa Rica, de Honduras, de México obviamente, ¿me entiendes? Qué bonito, qué guay, qué guay. Me pregunta si seguirás usando el dorsal 23, si ese es tu número. Sí. Si no lo quiere ninguna jugadora de las que está, que tiene prioridad, lo cogeré yo. Qué bien, qué bien. Sí, 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 es un número muy especial para mí, la verdad. Es el número con el que debuté en primera división, con 15 añitos, y la verdad que le tengo mucha estima. Para mí es un número muy especial y como aquí vengo a revivir un poco lo que no pude vivir en el fútbol por las lesiones, pues más que hay luz sin llevar el 23. Qué bien, qué grande, Sara. Bueno, para cerrar, Sara, para no quitarle tanto tiempo, porque igual ya es tarde, quiero desearte la verdad las gracias por pasarte un rato por el canal y toda la gente que tienes aquí apoyándote de manera increíble. ¿Has hablado con Rivers? ¿Has tenido algún acercamiento con Rivers o algo? No, no, personalmente no, pero bueno, al final yo entiendo que ahora son fechas un poco raras, entiendo que se quiere desconectar un poco, ¿no? Al final, bueno, vosotros lo sabréis, se vive muy intenso el día a día, tanto como presidente, como staff, como jugadora, te metes allí y es una barbaridad las emociones que se generan y el día a día y entiendo que se quiere desconectar y todo el rollo, pero bueno, yo a Rivers nada, cuando quiera hablar conmigo o lo que sea, va a ser un placer hablar con ella y saludarla y expresarle un poco que vengo aquí a darle duro a Pío y ya está, pero bueno, la verdad que yo creo que ya mismo seguro que tengo la posibilidad de hablar con ella. Seguro que a este clip a lo mejor le llega, tranquila, Sara. Una cosa increíble de Rivers es que incluso en su canal, cuando transmite el partido, tienen más vistas que la Queens, que la Kings. Es una barbaridad. Así es el apoyo de la gente de Latinoamérica con Pío. O sea, así es como vas a sentirte arropada en este equipo, la verdad. Una cosa increíble de ella. Una cosa muy increíble. Al final, a mí también, ya te digo, por ahí por los pasillos del Cupra y tal, siempre hablando con jugadoras y todas las jugadoras de Pío en plan, Sara, la comunidad de Pío es una barbaridad, es increíble el apoyo y tal, pero créeme, de verdad estoy alucinando, estoy alucinando con la magnitud que tiene. Es una barbaridad. Sí. Bueno, Sara, para cerrar, ¿qué mensaje le mandarías a toda esta persona de Pío, de Sara Meria que espera en la Copa, en la Kings Cup y en la Copa esa es la que viene y el próximo split, obviamente? ¿Qué mensaje le darías a toda esta gente que te está viendo aquí en este momento? Lo primero que quiero mandarle al nido es darle las gracias. O sea, porque el apoyo que dan primero a jugadoras, fútbol femenino, esto en España es muy difícil, o sea, hay, ¿eh? No me entendáis mal ahí, pero es muy difícil que haya tanta gente volcada, es una barbaridad. Y luego decirles que, bueno, que mi objetivo es adaptarme lo antes posible, que no duden de mi entrega, de mi trabajo, de mi compromiso, de los entrenamientos día a día, de cuidarme, de dar lo máximo con Pío, porque mi objetivo es volver a ganar algo con Pío, ojalá sea la Copa, pero bueno, decirles esto, que mi entrega, por favor, que no duden en ningún momento de que voy a dar el 200% de lo que yo pueda dar y tanto personalmente o en el campo como en el vestuario con el equipo y ayudar al máximo y que, no sé, que estoy flipando, expresión muy española, estoy flipando con toda la ayuda y con todo el apoyo que está llegando, que se mantengan así y que crean hasta el último momento del equipo. Qué grande, Sara, qué grande. Bueno, están diciendo que digas las palabras mágicas de Pío. Puro pinche Pío. Más nada, qué grande. Bueno, gente, aquí estamos. Ya me ilusioné, dice la gente. ¡Ole! Qué grande, vamos, vamos. Bueno, gente, Sara, una vez agradecerte, de verdad, mil gracias por pasarte un rato. No te quitamos más tiempo, de verdad, gracias por este espacio. Y bueno, nada, desearte lo mejor en este split de parte de toda Latinoamérica y hazlo con todo, hazlo con todo y más nada. Nada, que las cosas vienen con trabajo y dedicación. Yo agradecerte a ti, la verdad, la oportunidad de entrar y de volver a conectarme con toda la comunidad y conocerte. Así que, nada, estamos en contacto y, nada, espero que cuando acabe la copa podamos conectarnos y dar otra alegría. Dale, dale. Muchas gracias, Sara. Gracias. Nos vemos. Gracias a ti. Un saludo. Chao. Un saludo a la comunidad también. Que vaya muy bien. Gracias por todo. Chao. Chao.